Dieta casano, futbolistas talentosos y pizza, futbolistas talentosos y carbohidratos, en realidad futbolistas talentosos y cualquier cosa que te permita no rendir a tu nivel y luego echarle la culpa al entrenador o hacer algún tipo de declaración pública. Hoy es semana de Champions y, como no, vamos a hablar de los equipos italianos en Champions. Arrancaremos la jornada del martes con dos partidos interesantes. Juega en el Atalanta y también juega la Juve. Atalanta juega con Dinamo, Dinamo de Zagreb y, bueno, la verdad es que lo tiene complicado en Atalanta. Yo estas jornadas europeas las veo un poco como cuando la madre tiene a su hijo fuera de casa y le llama todos los días a ver qué tal va y pasa un poco así con los equipos italianos y, en realidad, con casi todos los equipos, pero especialmente con el Atalanta, que el rendimiento en Europa y en Liga, pues, digamos que es desigual. Yo veo al Atalanta, que está sufriendo en Europa, aunque todavía puede clasificarse. Tienen que ganar, por ejemplo, al Dinamo, que les goleó en el primer partido y que no gana el Shakhtar al City. Todavía digo que pueden clasificarse porque tienen un punto, pero realmente lo tienen muy difícil. Y yo creo que al Atalanta lo que veo es que esta fase de grupos de Champions tan exigente en Europa les está lastrando en Liga y no están ofreciendo todo el potencial que realmente puede ofrecer este equipo en Liga, que yo creo que el Atalanta realmente está para más que para estar en puestos UEFA, como van ahora, y que yo creo que realmente es un equipo que puede pelear por volver el año que viene a la Champions League, principalmente porque es un equipo con una virtud impagable, que es que hace gol. Incluso en esta temporada, que están siendo un poco irregulares, si quieres, en el campeonato italiano, es el equipo que más goles hace. Llevan 30 goles y fíjate que incluso han tenido lesiones importantes, como la de su delantero estrella, que es Zapata. Pero es un equipo que, lo dijo Guardiola hace poco cuando se enfrentó a ellos, jugar contra la Atalanta es como ir a la consulta del dentista, y es cierto, es un equipo que Gasperini lo tiene muy bien trabajado, en defensa también, y que tiene jugadores de mucha calidad arriba, como el Papu Gómez, como Ilici, como el propio Zapata, gente en las bandas que llega con facilidad arriba, y por eso es un equipo tan goleador. Y a mí la impresión que me da la Atalanta, y espero que vayan adelante en Champions, pero si no, no sería un gran dama, porque me parece que si la Atalanta se libera un poco de la exigencia máxima de la Champions League, va a poder rendir muchísimo mejor en Liga, y estar más arriba de lo que está ahora. Lleva Atlético. Lleva Atlético es un partido muy atractivo de ver, en cualquier momento de la temporada que lo pongas, incluso en pretemporada. Es cierto que por la clasificación, el Atlético la tiene ya muy cerca, y la Juventus ya la tiene hecha, en este sentido no hay aliciente, pero yo sí quiero ver si la Juventus consigue ir cuajando un poquitín más el estilo de Sarri, y ir haciéndose un poco fuerte, porque es cierto que el equipo va bien, va bien en Liga, van primeros, como cabe esperar, por otra parte, pero está últimamente acostumbrándose a ganar por la mínima, y ya son, me parece que siete victorias consecutivas de la Juventus ganando por la mínima, algunos jugadores, evidentemente, de muchísima calidad, jugando a buen nivel, pero no termina de ser una Juventus, como cabría esperar, apabullante. Yo creo que la Liga italiana en las últimas temporadas ha elevado un poco el nivel, yo creo que es verdad que la Juventus está encontrando competencia en el Inter y en otros equipos, y están más cerca, realmente, esto es así, de ganarle a la Juventus, y lo mismo en Europa, no es aquel equipo temible, quizá, de hace unas temporadas, y por eso tengo ganas de ver cómo se manejan frente al Atlético de Simeone, que es verdad que tampoco está bollante, tiene baja, sobre todo en ataque con Costa, y es un equipo el de Simeone que es verdad que no acaba de encontrar la onda, y no acaba de encontrar sobre todo el gol, pero realmente un partido de lo mejor que se puede ver en Europa a día de hoy. El miércoles de Champions yo creo que es el día que nos ofrece los dos mejores partidos de la jornada, juega en Liverpool, Liverpool juega contra el Nápoles, y el Inter juega contra el Slavia. Dos partidazos, uno por razones meramente, yo creo, clasificatorias, y también es verdad que, de nuevo, por ver al Inter, a este Inter tan prometedor de Conte, y otro porque es un partido, el Liverpool-Nápoles, con mucha historia, con muchas expectativas, y con una narrativa dentro del Nápoles, ahora mismo, pues tremenda, porque el equipo está clasificado en Europa, pero séptimo en Liga Italiana, o sea, el Nápoles ir séptimo en la Liga Italiana es algo simplemente inaceptable, y porque es algo inaceptable está sucediendo lo que sucede en el Nápoles, con los jugadores amotinados, con el hijo del presidente de Laurenti, Sedo, hace un par de jornadas, pues bueno, echando por tierra los méritos de sus propios jugadores, diciendo que jugadores antiguos del Nápoles eran los que realmente tenían huevos, y no los de ahora, bueno, con noticias todos los días en la prensa de jugadores a la venta, como Insigne, incluso como Mertens, y de jugadores que pueden venir, como Torreira, Kulusevski, mil nombres suenan para el Nápoles, pero lo cierto es que en medio de todo ese mare magnum, de todo ese clima, seguramente la peor crisis del Nápoles en los últimos años, bueno, el equipo está clasificado para la siguiente ronda, y juegan contra el Liverpool prácticamente un poco por el prestigio, y yo creo que será un partido importante para ver si el Nápoles puede salir de este bache, seguramente en los peores meses, en la época, en toda la carrera de Ancelotti, y que ya es decir, y un partido importante frente a un rival de muchísimo peso, para ver si el Nápoles por lo menos puede dejar buena imagen frente a sus aficionados, y ir un poco curando la herida que les permita, pues bueno, levantar el vuelo, sobre todo en Liga, porque ya digo que el Nápoles es un equipo llamado a entrar en Champions League, a pelear la segunda posición, ya no te digo el campeonato, pero sí la segunda posición, con lo cual estar séptimo es una auténtica debacle, que seguramente traerá consecuencias a final de temporada. Pues la jornada la cierra, Slavia de Praga-Inter, partido yo creo que apasionante, primero por volver a ver al Inter de Conte, y ver cómo va quemando estos últimos cartuchos para clasificarse en Champions League, es verdad que lo tiene difícil, pero cómo va gestionando estas últimas jornadas, y sobre todo ahora va a recuperar a algunos hombres, seguramente para este partido de Champions importantes, como Sensi, como Galeardini, que le van a dar ese aire que tanto reclama Conte desde el banquillo para esta doble exigencia, que es la Liga, en la cual van espectacularmente, y la Champions. El Inter, es verdad que lo tiene complicado en Champions, y muchos aficionados suyos no ven con malos ojos una caída a la Europa League, una competición realmente de menos exigencia que la Champions, y poder hacer camino en esta competición, bueno, veremos. Veremos hasta dónde llega el Inter, que yo creo que sí tiene potencial para avanzar, pero la verdad que el grupo en el que han caído, un auténtico grupo de la muerte, pues ha complicado bastante las cosas. Y luego quiero ver al Slavia, porque son dos empates ya en esta fase de clasificación, en la ida complicaron muchísimo las cosas al Inter de Milán, también se la complicaron el Barcelona, y es un equipo siempre agradable de ver, valiente, quizá no el equipo más técnico de la competición, pero sí, seguramente, y quizá el más valiente de todos los de la Champions. Y el Inter tiene una visita complicada a Praga, y vamos a ver cómo lo gestionan los hombres de Conte, y puede ser un partido importante para ver el nivel exacto del Inter este año. Bueno, y el bonus track es la Europa League, con los dos equipos romanos en esta especie de competición tan bonita, por ver qué equipo de la capital lo hace mejor en competición europea, en Liza el jueves, y la verdad que una historia que está cerca de terminar, porque el Alaccio ha sido un desastre en Europa esta temporada, han perdido tres partidos de cuatro, y están al 99% fuera, jugarán contra el Klug, y la Roma, que poco le falta realmente también, en la Roma están viviendo ahora una dicotomía, con la explosión de un jugador tan bueno, tan agradable de ver como Saniolo, y sin embargo el equipo no termina de arrancar, es cierto que no están lejos de los puestos de Champions en Liga, pero en Europa no terminan de arrancar, tienen que ir a jugar a Turquía, con el equipo turco prácticamente clasificado a falta de un empate, y la Roma todavía tiene que pelear esa clasificación, es una pena que se termine este paseo de los equipos romanos por Europa, porque estaba dando grandes relatos, un Alaccio muy bien en Liga, muy mal en Europa, una Roma no tan bien en Liga, y quizá un poquitín mejor en Europa, pero no tanto, y la explosión, como digo, de Saniolo. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de los equipos italianos en Champions y en UEFA? ¿Llegarán lejos? ¿Qué pensáis de los equipos que pueden caer de repente a la competición en UEFA? ¿Qué futuro tienen? Bueno, dejadlo en los comentarios, aquí en nuestras redes sociales también, con el hashtag DietaCasano, y lo comentamos en próximos vídeos. También, ¿qué equipos italianos lo han hecho maravillosamente bien en Europa? ¿O desastrosamente mal? Lo comentaremos, si queréis, en próximos vídeos, y mientras tanto, ya sabéis lo de siempre, homenaje a Juan de Pablos, con Forchas, a Luti, a Tutti, Bacchoni, a Rivederci, a Ugurin, Boca al Lupo, e a Presto Pino.